y ahí con la ahí está hombre valió que acabó, ya valió ahí ya se va a llevar la camioneta también mira, ah no, si le sacó vuelta híjole, grave la situación nos encontramos a la altura del kilómetro 15 de carretera Matamoros y la desviación que comunica hacia la carretera Zaragoza y pues bueno, el primer bueno, hasta el momento nosotros tenemos conocimiento el primer accidente del inicio de esta temporada de vacaciones de estos días santos y bueno son unos jóvenes que vienen del estado de Nuevo León y van rumbo al sur de Tamaulipas podemos considerar que muy probablemente vayan a Tampico el asunto es de que lamentablemente un motociclista sufrió la amputación de su pierna al parecer la pierna izquierda todavía no tenemos el dato preciso su pierna izquierda fue la que al parecer perdió en este grave choque entre el motociclista y una camioneta que está más adelante del punto de impacto vamos ahorita vamos a trasladarnos para aquel sitio Betza Guadalupe buen día ¿qué tal? estamos para informar y ese Mario Posada que habla el que está mudo no mi amigo lo que pasa es que estoy esperando que la gente también se conecte no solamente está interesado tú como persona como único si no hay más gente si estoy esperando que se conecten y esta es la camioneta Volkswagen son unos jóvenes que tripulan el vehículo repetimos es un motociclista que perdió su pierna izquierda según tenemos el dato sufrió la amputación de su pierna ante el severo golpe que se llevó y que esto ocurre en el kilómetro aproximadamente 15 de la carretera Matamoros sobre la identidad del motociclista no la tenemos es muy probable que viva por esta zona del es decir del ejido de los ejidos de aquí de Güemes etcétera ahí es donde aquí en la parte frontal de la unidad es donde se puede observar el severo golpe donde pues prácticamente ganchó la defensa ganchó la pierna del motociclista y prácticamente la dejó hasta unos metros del lugar del impacto mientras que el herido se fue arrastrando se fue arrastrando por la velocidad y quedó a unos 10-15 metros del punto de impacto el asunto va así estos jóvenes como les decimos vienen del estado de Nuevo León van al sur ellos circulan por la carretera Matamoros bajan la joroba y llegan aquí a la desviación que se se toma para poder agarrar hacia la carretera Zaragoza lamentablemente pues no sabemos si omitieron el alto o rebasaron lo rebasaron este y pues al momento de rebasarlo viene el impacto del motociclista y este pues lamentablemente hace sufre la pérdida de su pierna izquierda según el dato que tenemos el el motociclista fue atendido de manera inmediata por los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja quienes procedieron a trasladarlo a un centro hospitalario es así a grandes rasgos todo lo que tenemos amigos y pues bueno pueden ustedes observar que ya el tráfico vehicular se ha incrementado esto pues ya es el inicio de las de las vacaciones